Buenas noches, ¿qué tal? Tras estos minutos publicitarios, ya están aquí, trancas y barrancas. Os tenemos que decir una cosa, nos hemos hecho coaches. Sí, ahora somos coaches. Sí, nos hemos reinventado. ¿Os habéis fijado que José se ha permitido hacer una caricia al peluche? O sea, eso me parece, cuando lo veo, me parece muy triste. ¿Y por qué? Respeta, respeta a las hormigas, hombre. ¿Pero por qué? Porque ha sido así como... Yo he sentido como... ¡Eh, eh, eh! A mí me ha gustado. Qué rabioso eres. Lo has sentido como una proximidad cariñosa, afectiva. A mí me ha parecido es un... Venga, va, caminando. Venga, a ver, me estaba contando. Que nos hemos hecho coaches. Que nos hemos hecho coaches, que hemos hecho todo lo de los coaches, nos hemos reinventado. Hemos salido de nuestra zona de confort, que la verdad es que estábamos mejor antes en la zona de confort. Mucho mejor en la zona de confort, os recomendamos la zona de confort. Pero ya que nos hemos hecho coaches, os hemos preparado una actividad para que mejoréis vuestro trabajo en grupo. Esta experiencia grupal motivacional unificadora de equipos se llama... La experiencia grupal motivacional unificadora de equipo. Por los coaches. Tranca, chico, ranca. Efectivamente. Lo primero que vamos a hacer de inicio, ¿vale, chicos? Es una reconciliación con vosotros mismos. Entonces, tenéis que por turnos decir algo que os avergüence de vuestra familia para poder superarlo y mejorarlo. Que no, hombre, que no, que hay broma. ¡Qué broma, hombre! ¿Cómo vamos a hacer eso? No os asustéis. Yo ya había pensado tres o cuatro cosas. Me han fastidiado. Vale, nos explicamos, ¿vale? El juego es el siguiente. Vamos a decir una categoría. Por ejemplo, decimos frutas amarillas. Sí. Contaremos hasta tres y tenéis que intentar decir la misma fruta al mismo tiempo. Venga. Si no coincidís los tres, se repite hasta que consigáis la conexión de equipo. Sí, se repite la misma categoría, ¿vale? Venga, fruta amarilla. Tenéis que coincidirlo. Venga, lo vais a entender enseguida. Mira, empezamos, por ejemplo. Es mejor que os cojáis de la mano porque... Sí, es mejor y que coincidamos. Para que nos conectemos, ¿no? Y os miráis, sí. Vale, me están dando ganas de no pagar el equipo. Mirados a los ojos, todo lo que queráis. A ver, por favor, concentración, porque tenéis que conectaros. La primera categoría es un reptil. Podría contar hasta tres. Uno, dos y tres. ¡Lagartija! ¡No! ¿Qué has dicho? Lagartija. ¿Y tú? Si lagartija eres tú. Es que me ha llevado para lagartija. Venga, repetimos. Cocodrija. Vamos a repetir, por favor. Dame la mano otra vez. Repetimos. Una, dos y tres. ¡Lagartija! A ver, seguimos. Una, dos y tres. ¡Lagartija! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Aquí se ve quién ayuda, quién va a la contra. Es verdad. Y qué voz no se hace oír. Vamos con la siguiente categoría, que es un dedo de la mano. Una, dos y tres. ¡Meñique! ¡Meñique! Dice, dice, ¡eh, no le he tocado, muchachos! Me resulta favorito. ¡Páres pa' casa! ¡Páres pa' casa! ¡Páres pa' casa! No, el dedo gordo es como... Pero le hagas gordo. Tú déjale. El meñique se va contigo, pero el gordo se va conmigo. Repetimos. Repetimos. Venga, otra vez. Venga. Una, dos y tres. ¡Meñique! Pero tú... ¿Lo has dicho? Pero no estás viendo la tele, ya, muchachos. Otra vez, va. Una, dos y tres. ¡Meñique! ¡Meñique! Vosotros, vamos a... Escúchame una cosa. ¡Gordo! La dirección de este programa... Es que no quieres conectarlo. Hay una parte ahí también. Como una tarea. Como una tarea. O otro calvo. ¡Gordo! No, que digo el dedo. Ah, no, yo decía la calva. Ah, bueno. Vosotros pensáis que yo soy tonto. O sea, otra vez me la estáis jugando. No, no te estáis jugando nada. Vamos con la siguiente. ¡Espérate que es que otra, otra, otra! Me la estáis jugando ahora otra vez. ¿Qué siguiente categoría? Que un día le puteamos... Claro que no, que no, que no. Dijiste, oye, vamos a reírnos de Flo cuando diga un chiste que no se ría ni dios. Entonces lo tiene guardado. No, 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 eso y el agua, claro. Decís esto, por favor, saca un cartel de kit. No, es para una cosa de después. Ah, de después. Sí. ¿Lo puedes leer? ¿Qué le ha tocado? José Mota. José Mota, vale. Es para después. Es para después. Es una cosa... Doctor Avellana. Seguimos. Venga, seguimos. Siguiente categoría. Un rey mago. Una, dos y tres. ¡Melchor! ¡Melchor! ¡Bien! 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 ¿Sabes por qué? Por lo corto. Por lo corto. Vale. Y por lo perezoso. Bien, bien. Sigo. Atención. Venga. Venga. Una cosa que te pones en la cabeza. Una, dos y tres. ¡Briña la esquina! ¡No! ¡Muy mal! A ver, otra vez. Una vez, corre. Venga, venga, venga. Ya lo tenemos. Venga. ¿Qué ha dicho, bro? ¡Peluca! 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 Una, dos y tres. ¡Peluca! Pero vamos a ver. Pero vamos a ver. Amarilla, desde cuando os coméis la cáscara. Os coméis la cáscara. ¡Ahí está la tropa! Venga, hombre, yo me voy. No voy a hacer problema. Pero vamos a ver. Pero vamos a ver. ¿Qué ha dicho, Amarilla? ¿Qué ha dicho, Amarilla?